Estamos en el aire, dijo Mirta Legrán. Guarda, 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 guarda Sergio que vos sos el más... No, pará Horacio, pará un cachito. Pará Horacio, bien, eh. Pará, pará, hacer zoom. Bien Horacio, bien, mirá. Hacer zoom, pará, pará. Bien Horacio, en la parte negra le pegaste. De acá veo. Muy bien. Ahí está. Ese es el momento, mirá. Necesitás que te lo acerque, mirá. Muy bien. Sí, pero con mira. Zoom violento, ¿no? Guarda. Pero no le mostró que antes no estaba disparado. Claro, lo vas a tener que repetir. No estaba hecho el agujerito, eh. Muy bien, Horacio. Bueno, yo quiero que alguno me supere mientras charlamos con la gente del tiro federal Bahía Blanca y el que me supere se va a llevar algún premio. Sergio Pizé, no sé, porque la verdad que no le voy a repetir esa marca. ¿Dos son cebitas? Cada uno dos tiros, eh. Bueno, estamos con... ¿A quién te apunta? Tres, tres, dale tres, dale tres. ¡Ojo que la salva la carga el diablo! Por favor. Presentá al señor primero. Vamos a presentá al señor. Venga, caballero, preséntese usted que tiene micrófono. Yo voy apuntando, eh. Del tiro federal, cuénteme, ¿quién es usted y qué está haciendo? Claudio Taraire, soy socio del tiro federal de Bahía. Estoy en la sección arma neumática, que se llama neumática porque no usan ningún explosivo para propeler el balín, para empujarlo. Históricamente eran los aires comprimidos, no sé si se acuerdan, cuando eran chicos se llamaban así, pero hoy hay varios gases, nitrógeno, gas carbónico, que se usan para impulsar también el balín y por eso se llaman armas neumáticas. A nivel olimpíadas, las armas de más alto rendimiento son las de aire comprimido. Horacio viene descollando. No me digas que metí los trenes negros, no veo nada. Cambiame de blanco. El otro le pegaste a la luz. Yo no pago nada de lo que rompan. Pero mirá que, contame cuántos puntos hice. Mirá, uh, es un desastre. Nah, ¿quién sigue? A ver, vení Sergio, vení. Estamos también, presentamos que están... Uh, 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 uh. Están Alía Merisi. No pasó nada. Están Alía Merisi con nosotros, que va a hablar un poquito de softball y va a participar también acá. Sí, pónganlo en la cuenta, que se rompe la silla. Che, Payser rompe la silla, así que... Muy sensible, dos agujeritos. Uy, esto es un peligro. Dos agujeritos y... Tiene pinta de guerrillero, ¿eh? Queda lejos. ¿Qué te parece? Mario Baraco. ¿Qué te parece? Primer tiro. Bien, me parece. El carro es malo. ¡Oh! Ah, perdoname, pero... Bueno, más lejos, si querés. Ah. ¿Qué tal? Che, guarda con las esquirlas, ¿eh? Disciplina de sentado, ¿eh? Primera vez en... ¿Ah, esto se tira de parado? Sí, sí, sí. Ponete cómodo. Ojo a las luces. Cómodo, no cerca. Cuidado con la luz. La luz. Oh, cómodo. Oh... Ojo, yo voy a meter bien. Pero... No parece que hay mucha. El tercero, el tercero. Uno más, uno más, uno más. Esperá que tiene un tiro más y va a Seba, ¿eh? Dale, quedó una lamparita más. si no veo donde Lucho por favor le pedo una cámara che pero bien los tres los teléfonos a full están que tiradores que tenemos acá en Somos Deporte si he tirado ah donde se ha tanta experiencia loca me repugio tirado opa che vayan parejo bueno y donde hicimos tanta experiencia no 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 he tirado he tirado que has tirado en el barrio en el barrio con aire comprimido si con aire comprimido a la paloma 0,4 era 4,5 4,5 el 5,5 cazador de paloma a la paloma pobre si mira acá hay una que malo que sostenga tengo tu micrófono tiene dos alqueritos y lo tenés que centrar quien va primero parejo parejo pero necesitamos más exactitud voy ganando me siento como brigada cola cuando donde tocas el gatillo sale no 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 gracias va eh opa no serio somos todos buenos acá a ver uy ahí eh muy bien se va que lindo que anda mi karting si pero ah mirá que lindo anda mi karting ha visto seguramente algo era una propaganda muy bien bueno Silvia vení vos tenés que también hay que representar si el torneo de mujeres hacemos también acá vení 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 estamos empatados estamos empatados exactamente una más no que tremendo dos de ocho y uno de siete cada uno somos tremendos somos tremendos quien viene ganando ahora en puntaje estamos empatando estamos empatados acá está dos empates después desempatamos después desempatamos vamos a ver Sebastián si clasifica como verán la ansiedad y el tiro son vamos a estar el celular vamos no me digas que lo metió en el centro lo metió en el centro lo metió en el centro no necesita el ente de este rífer vamos Analia Analia vení Analia Analia 10 puntos 10 bueno Analia gracias representante del softball que de paso mientras tira nos va a contar algo si si ahí está es para que no le ganen te voy a caer yo me gané en el campeonato de penal pará 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 bueno Analia tenemos softball este fin de semana espera Horacio no quiere perder Horacio que escándalo mira pero esto que pasa entonces no soy tan bueno es fácil esto también le pegó al negro a Hugo donde está 25 y nosotros mirá que mirada que mirada upa si pero esto es sorpresa vamos todos a Londres es juego olímpico esto no es cierto el primer juego olímpico argentino porque la primer medalla argentina en los juegos modernos la ganó el tiro con pistola y acá hay muy buenos tiradores y porque el semillero es fuerte mirá como estamos acá en un rastrillaje así a vuelo pájaro que hicimos en el tiro de Bahía Blanca cuántas mujeres disciplinas se practican acercate a un a Luisito Castaño vamos a hacer en el tiro de Bahía Blanca cuántas disciplinas se practican con qué armas y bueno y qué campeonatos se realizan bueno el arma de iniciación es esta para la legislación argentina esto no es un arma es un juguete aunque preguntarle al gato dentro de esta o a la palomita dentro de esta categoría de armas cuando tocas el gatillo dispara bueno dentro de esta categoría de armas hay armas letales a ver Luisito a ver Luisito a ver Luisito le van a hacer la nota a Diego Maradona también decir que Diego es muy bueno jugando al fútbol y muy malo tirando claro eso es bueno qué puntaje tiene Analia perdón 20 ah bueno son los peores encima a menos que tiramos primero siguiendo siguiendo hay carabina 22 que es una muy linda disciplina que puede practicar mucha gente porque también es económico y de ahí pasamos a las armas cortas de 9 milímetros fuego central y a escopeta que es realmente una disciplina muy linda que está andando muy bien todas en el tiro federal todas en el tiro federal para que tengan una idea hay un campeonato nacional de tiro nosotros es el segundo año que participamos con nuestros chicos y el primer año trajimos el campeonato nacional y el año pasado trajimos dos quintos puestos del campeonato nacional quiere decir que de las los mejores tiradores de las provincias se juntan en un lugar y nosotros ya traemos tres premios en dos años muy bien venís allí bueno esto está peleado los primeros que tiraron al final terminan siendo los peores esto es un desconsuelo a nosotros que nos pongan el blanco ahí claro los ganadores acá se está armando el podio un poquito se está armando el podio ahí atrás una 12 huella en el lado como le fue a Luis está posible Luis ahí Luis no pero estamos preguntando ya sabe que le fue mal porque no le pegó ninguno al blanco ¿cuánto hizo? se me encapó opa es zurdo este guarda la gente pide por Gustavo Pie también yo no puedo tirar si no había no había pero al bolero pero al bolero pero el otro ya lo rompieron los demás ¿cuánto hizo Luis? ¿cuánto hiciste Luis? menos 10 menos 10 Luis listo 26 no 26 muy bien está en el medio si lo pasó ¿lo ves vos el blanco? no yo le tiro al negro por uno chiste de los amino buenos claro para el punto está bien bueno el último pero eso me escapó ¿camerama? ¿algún camerama? sí, sí, Lucho Lucho, Lucho sí, Lucho vamos vení Lucho dale bueno yo soy peor gracias a Dios vení Lucho vení Lucho dale bueno Gustavo dale Gustavo vamos a buscar a Silvia vamos a buscar a Silvia vamos a buscar a Silvia pero vos apuntale a la mancha menos 10 pongas el dedo en el gatillo dispárate que no le pongas borrame la doble pensá en tu peor enemigo ¿puedo decir? no, de acá no 21 ¿puedo apuntar para otro lado? ¿puedo apuntar para otro lado? guarda chicos guarda que te está apuntando a vos no, no me hagan reír no, no, no saben que trabajo con desventaja no quieren que ganen las mujeres ponente acá atrás ¡júre! ¡puedo aportar! ¡no! ya te quiero ¡no! ¡no! ¡no estaba! no, no ya perdí no, uno más uno más están grabando a saber ver atrás ¡qué escándalo! yo viste en los Caminamas no quedó ninguno ¡qué escándalo! bueno, bueno, bueno espectacular ¿y quién salió campeón entonces? Sebastián ¿y 25? no, no salió ¿vos 25? no, no ¿vos 6? ¡luis! ¡ah, Luis! se fue Luis se fue vení, vení, vení vení, vení ahí vení vamos a buscar mirá, verá vamos a buscar a Jessy vamos a buscar a Jessy vino pidiendo mirá lo que me encontré mirá lo que me encontré afuera muy bien la belleza de Somos Bahía hola ahí está defendiendo defendiendo al Club de las Mujeres dos circulitos y nos centrás allá bueno vamos a ver está cargado ay Dios mío sí pero bien mirá qué difícil mirá Gustavo guarda guarda que va a pasar chicos agáchense sí ahí va ay Dios yo pensé que le estaba centrado otra oportunidad por favor qué horror no puedo matar a nadie así está rindo está mirando un momento ahí te mando salud ahí te mando salud le pegaste a González le van a seguir acercando así eh con esa puntería ahora después te llamo ahora después te llamo ahora te mando a ver cómo va a la cabeza mirá cómo neguncia ese agujerito con este agujerito apoyá apoyá acá en el que no corre buena para tira la gacina no el pichón dale no me hagan reír yo no los crie así agarra la gomera mejor cómo está la gallinita tirale a Sergio ese estuvo mejor un médico por favor bueno qué cómo fue la cómo fue la experiencia bueno realmente muy emocionante muy emocionante se dedicó a los chicos que están todos tirabas a las palomas y eso no 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 pero pero quiero reconocer que una vez hice un curso donde nos enseñaron a tirar no se nota pero nos enseñaron bueno muchas gracias un curso teórico díganlo porque Luis se fue y yo tengo 25 no el ganador es Luis le vamos a enviar el premio a su domicilio el segundo Sebastián Rosa sí 25 yo bueno bien dejame dedicarme tenemos que desempatar dedique tendríamos que desempatar con Sergio ya estoy eh vení Sergio vení este premio quiero dedicárselo al señor Néstor Ruiz que está mirando que premio segundo saliste segundo digo perdón Néstor para vos el premio ahora te lo llevo a tu casa a ver quién sale último Sergio yo eh vamos a ver quién sale último el segundo se va segundo ah último salió yo hay que desempatar por el no mirá no Jessica 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 le pegó a la cortina que otra vez el desempate desempatando uuuh va a estar duro va a estar difícil me voy a tener que considerar ¿debes tirar tres tiros? no uno solo uno solo porque tenemos los goles Villamitre si no se te vane mientras tanto mirá que los hinchas Villamitre no se lo van a tirar ellos vamos a ver no se lo van a tirar este fin de semana este fin de semana al final se va a llevar a cabo los dos torneos de softball en la categoría de primera tanto el femenino como el masculino el masculino es la edición que no se jugó en el 2011 un torneo que se suspendió a mediados de octubre para noviembre y bueno al final después cambiamos directamente de año y se sumó a jugar también junto con el femenino así que se hacen los dos torneos juntos masculino y femenino viarnos sábado y domingo en la cancha de la asociación y en la cancha del nacional vas a jugar voy a jugar me toca jugar con el equipo de Bahía arrancamos el viernes a las 8 y media de la mañana tempranito tempranito con la plata en el femenino está Bahía Blanca la plata o la barría la selección de Buenos Aires y Paraná bien y con los varones juega Pehuajó la selección argentina sub-19 la pampa Bahía Blanca arma dos equipos que es Bahía Blanca Blanco y Bahía Blanca azul ¿cuál es el mejor? el azul el azul era como el equipo A y después a último momento armaron otro equipo así que está Bahía Blanca A y B y bueno una fiesta grande hay 38 partidos del Ron Robbins sin contar lo que es playoff que se fue después solamente todo el domingo ¿algún favorito? 10 y en el femenino el último campeón es Paraná aunque varios años anteriores le había salido Buenos Aires gané lejos gané lejos ay la punta es que estoy prestando atención a lo que me cuenta Analia no importa ya está bueno bien Analia entonces una gran cita del softball una gran cita vienen de varios lados se trató de conseguir lugar hospedaje alojamiento las comidas a la mayoría de los equipos que vienen de afuera porque son gastos grandes tanto de Paraná o la Barría o la Pampa vienen las dos selecciones tanto masculino como el femenino y se complicaba así que del lado de la asociación Bahiense era darle una mano conseguirles hospedajes los albergues y bueno nosotros ya con el seleccionado hace rato que venimos entrenando ya hace más de tres meses cuando terminó el año pasado hicimos un mínimo parate en el verano pero enseguida arrancamos con un técnico nuevo en este caso es Manuel Cáceres que es un un jugador joven bastante más joven que varias de las que integramos el equipo es un chico de 22 años y bueno arrancó al mando este año así que hacer un largo trabajo un largo plazo y los varones dos equipos uno al mando de Rafael Salguero y otro de Peralta bueno que les vaya muy bien esperemos y Claudio la idea es entrar a los playoff que hace rato que no se llegaba que el equipo de Bahía no viene entrando así que uno de los objetivos del equipo es tratar de integrar a los playoff y para cerrar el tiro el domingo hay torneo pero no tiene mucho que ver con lo tuyo ¿no? no es un torneo de escopeta pero bueno la idea de venir acá y que vieran lo que es un rifle de aire comprimido hoy en día son así de precisos y mucho más la idea es invitar a los chicos a los grandes esto no es costoso uno por ahí tiene la idea del costo alto de las armas y todo lo demás y por el otro lado van a entender de que el arma es para sacarse estrés que es para intentar mejorar su concentración y el grupo donde estamos los invita con mate torta la idea es pasarla bien los sábados a la tarde ahí mismo en el club ¿no? bien muchachos bueno dejamos para mañana las notas de Perazzo y de Mancineli y vamos a ver señor director lo que acontecía con Villamitre la clasificación que ayer en Tandil ¿no están? no, no llegamos bueno entonces continuamos bueno hacemos otra ronda de disparos seguimos lo dejaremos para mañana bueno la completamos un poquito nos detendemos con lo de la escuela de tiro eso todos los días cuando se puede sumar la escuela nació no es una escuela con un profesor pago ni nada por el estilo la escuela nació del hecho de que si miras televisión si ves lo que juegan los chicos en la casa con la PC y todo lo demás es un continuo juego con armas con agresión y todo lo demás y no mi idea particular es que eso no estaba bien como fui tirador toda mi vida de polígono fue decirle a los chicos bueno vengan y vean realmente como es un arma aprendan las normas de seguridad aprendan que un arma es un método ofensivo o es un método defensivo o es un método para hacer un deporte ya les digo el primer deporte argentino se sigue usando afuera más allá de la escuela hay gente que todavía le tira las palomas y todo eso o ya no pero yo creo que hay una conciencia cada vez mayor acerca de no molestar a los animalitos al cuete creo que hay especies que están legisladas y está reglamentado el hecho de poder cazarlas dándole las oportunidades no estamos hablando de pajaritos de exposición ni nada hay especies que están permitidas no lo sé si lo he escuchado no lo sé bueno amigos hasta que hemos llegado una linda actividad para sumarse nos estamos yendo me parece nos corre la cortina si señor nos quedamos con tanto material pero mañana lo vamos a estar comentando para la gente que reclama los goles de Villamistre Pedrito y Tati que estaban esperando se tenían que ir a trabajar para los goles así que los prometemos para mañana vale exactamente nos vamos hasta mañana que la pasen bien gracias chau chau